Hola, ¿cómo están? Pues hoy es día 8 y ustedes saben que si eres estatus rosa o más alto, los días 8 recibimos las comisiones del equipo y en este video les voy a enseñar qué tan fácil es transferirte tu dinero a tu cuenta de banco. Entonces, primero es bien importante que sepan cómo accesar a la página de PayQuicker. Esta es la página, es unique.mypayquicker.com. Te va a salir una página así como esta para que pongas tu usuario y tu contraseña. Por cuestión de tiempo y para ahorrar tiempo, yo ya estoy aquí en mi cuenta. Ahorita, como ha habido cambios, nos sale una cuenta vieja y la comisión o la cuenta actual, que es a la que nos están depositando. Entonces, les voy a enseñar cómo de aquí directamente te vas a ir a transferir dinero y hay dos opciones. Las dos se las voy a explicar. Una dice mandar pago instantáneo y la otra dice mandar pago a tu banco. Entonces, la del pago instantáneo es cuando, por ejemplo, le queremos mandar dinero a otra presentadora. Ya saben que de repente en el equipo, no sé, compramos camisetas, a lo mejor hay un curso, lo que sea. En fin, mil cosas. Y a veces por practicidad nos transferimos entre nosotras. Esta es una opción muy fácil y rápida en donde podemos nada más, poniendo el mail, mira, vamos a hacerlo. Le damos a pago instantáneo y solamente vamos a necesitar el mail con la que la presentadora está dada de alta en PayQuicker. Y aquí se le pone a otra presentadora, va el dinero. Aquí se pone el correo con el que está dado de alta y la cantidad en pesos. Y listo. Mandar dinero y es instantáneo. Le va a llegar un correo a esa persona que recibe el dinero y ya lo va a poder ver ahí en su cuenta. Y la otra opción es la de transferirte tu dinero a tu cuenta de banco. Entonces, hasta ahorita las transferencias siguen siendo gratis, por lo que te recomiendo que sea la mejor opción para obtener tu dinero. Entonces, yo por ejemplo aquí ya tengo una cuenta guardada, pero si no la tienes, si no tienes ninguna cuenta guardada, lo que vamos a hacer es que te va a salir que crees una cuenta destino donde vas a poner estos sencillos pasos y les voy a enseñar qué es cada uno. Entonces, vamos a ponerle... Bueno, aquí es el que ya tengo y aquí le voy a poner agregar una cuenta de banco. Entonces, ustedes van a necesitar poner como un apodo o algún nombre a esa cuenta. Por ejemplo, le puedes poner cuenta de ahorro o cuenta de mi esposo o no sé, cuenta de X, lo que tú le quieras poner, del banco, que no sé, para que tú identifiques si es que tienes varias cuentas guardadas. Y le vas a poner también el nombre del banco, la clave, que esta es una... son una serie de números que tú debes de tener en tu estado de cuenta y o en tu banco te pueden ayudar a obtenerla. Y es una cuenta... es una serie de números en donde, como dice aquí, es un código del banco, etcétera. Varias cuestiones. Y el número de cuenta, etcétera. Y la clave SWIFT era lo que les quería explicar. La clave SWIFT es como un código del banco y como aquí es una transferencia internacional, se necesita como un código, por así decirlo, del país. Entonces, bien fácil. Por ejemplo, aquí literalmente... Aquí literalmente le puse en Google código SWIFT, Banco es México. Y aquí me está saliendo una página. Aquí, por ejemplo, dice Marí de México, pero no le tienes que hacer caso a eso porque realmente nada más son los primeros ocho números que, si se fijan, son exactamente iguales. De cualquier manera, puedes picarle a este, a esta página, o tenemos otra que aquí también sale. Y aquí vienen todos los bancos y, si se fijan, cada uno tiene su clave de ocho letras. ¿Ok? Entonces tú copias, aquí viene, bueno, por ejemplo, los más típicos, Scotiabank o, por ejemplo, acá viene también Banco Azteca, Imbursa, Santander, etcétera. Tú vas a copiar nada más estas ocho letras, ¿sí? O acá en esta página, por ejemplo, también vienen los códigos SWIFT y acá vienen, ¿sí? Bancomer, el HSBC, el general, y luego vienen por ciudades. Pero tú nada más necesitas poner las primeras ocho letras, ¿ok? Entonces pones aquí, vamos a regresarnos acá, pones aquí y listo, ya está de alta. Vamos a mover aquí tantito. Y ya teniéndole de alta te va a salir algo como este, ¿sí? Entonces vamos a transferir el dinero, ahora sí, bien, bien fácil. Le voy a volver a picar acá. Ahora, transferir dinero a tu banco. Y como yo ya lo tengo, ya me sale, yo le quise poner cuenta de ahorro. Y en este caso le voy a poner siete. ¿Ok? Transferir. Y aquí sale que no hay comisión, no nos están cobrando comisión. Entonces, por eso es que es la mejor opción. Si tú no tienes alguna tarjeta, te recomiendo sacar una tarjeta de débito para que tengas tus datos y cada día ocho puedas tener tu dinero. Ya después de que le das submit, pues bueno, llega un correo y ya se refleja esa cantidad que baja de tu cuenta. Y es importante que sepas que puede tardar hasta cinco días hábiles. A mí me ha tocado desde un día hábil hasta cinco días hábiles. Hay, no sé, varios factores por los que pueda tardarse. Entonces, si notas que está tardando, nada más cuenta que son cinco días hábiles y seguramente ya lo vas a tener. ¿Ok? Entonces, bueno. Listo, regresamos. Es todo. Cualquier duda que tengan, por favor, mándenme un mensajito y yo los ayudo. Muy bien. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.